Página 117 a 121 Laura compró dos chocolates y una bolsa de cacahuates Pagó con dos monedas de 10 pesos ¿Cuánto le dieron de cambio? Ella compró dos chocolates y cada uno vale 5 pesos Entonces tú multiplicas 2 por 5 son 10 Más una bolsa de cacahuates La bolsa de cacahuates cuesta 6 pesos Entonces vas a sumar 10 más 6 son 16 Si ella pagó con dos monedas de 10 son 20 pesos A 20 le restas 16 que es lo que ella se gastó Le van a regresar 4 pesos Beatriz compró 20 bombones y pagó con un billete de 20 pesos ¿Cuánto le dieron de cambio? Mira Te van a dar 5 bombones por 2 pesos 10 bombones por 4 y 20 bombones por 8 Si ella paga con 20 pesos a 20 le restas 8 Y le van a dar de cambio 12 pesos Alicia lleva dos billetes de 50 pesos Compró 6 bolsas de cacahuates más 32 pesos de caramelos Si ella compró 6 bolsas de cacahuates y cada uno vale 6 pesos Multiplica 6 por 6 son 36 Entonces ella se gastó 36 pesos en los cacahuates más 32 de caramelos Sumas 36 más 32 te dan 68 Paga con dos billetes de 50 Quiere decir que ella traía 100 pesos A 100 le resta 68 y le quedan 32 Joaquín y Brenda compraron dos caramelos Dos paletas y tres bolsas de cacahuates cada uno A Brenda le quedaron 14 pesos y a Joaquín 29 pesos ¿Cuánto dinero llevaban cada uno? Si en los caramelos fueron 8 pesos En las paletas 6 y en las bolsas de cacahuates 32 En total se gastaron 32 pesos Entonces si Brenda se gastó 32 y le quedaron 14 pesos Quiere decir que ella traía 46 pesos Joaquín se gastó 32 pesos y le quedaron 39 Por lo tanto él traía 61 pesos Los grupos de terceros de la escuela Leona Vicario Están organizando una fiesta de fin de curso Han conseguido el salón municipal para fiestas Bajo las siguientes condiciones Esto incluye servicios de alimentos y bebidas Para 12 mesas con 10 personas cada una Música y juegos durante las 4 horas que dura la fiesta Costo 9 mil pesos Servicios extras Mesa adicional 180 pesos Silla adicional 20 pesos Menú adicional 75 Y una hora adicional 650 pesos En el grupo A hay 39 alumnos En el B 32 Con los del C y las 3 maestras Asistirán 119 personas a la fiesta Son 119 Menos las 3 maestras En total son 116 alumnos ¿Cuántos alumnos hay en el grupo C? A 116 que son puros alumnos Le restan los 39 del A Le restan los 32 del B Y en el C hay 45 alumnos Además de los alumnos y las maestras Van a llegar 9 invitados más Si en cada mesa se acomodan 10 sillas ¿Cuántas mesas y cuántas sillas adicionales se necesitan? Mira son 119 personas las que van a asistir Más otras 9 que son de invitados Van a ir en total 128 personas Son 128 pero solamente el lugar para 120 personas Por lo tanto sobran 8 personas ¿Verdad? Entonces para esas 8 personas necesitas una mesa y 8 sillas ¿Cuánto se va a pagar por las mesas y las sillas adicionales? Por las mesas Por la mesa adicional Recuerda que una mesa Te van a cobrar 180 pesos Más 160 pesos por las sillas adicionales En total van a pagar 340 Por cada silla son 20 pesos Por eso multiplicas aquí 20 por 8 son 160 Aquí están los 160 de las sillas Varios alumnos propusieron que la fiesta dure 5 horas ¿Cuánto tendrán que pagar en total incluyendo todos los servicios adicionales? Recuerda que nada más era el paquete para 4 horas ¿Verdad? Bueno El paquete son 9 mil pesos Más la hora adicional 650 pesos Más las mesas y las sillas adicionales son 340 pesos Más 600 pesos Por el menú adicional Recuerda que solamente era para 120 personas Y van a ir 128 Quiere decir que de esos 8 invitados adicionales Vas a pagar 75 pesos más por el menú En total son 600 pesos Entonces el total a pagar van a ser 10 mil 590 pesos En equipo seleccionen las operaciones que requieren para resolver cada problema La escuela Quetzalcóatl organizó una campaña de recolección de latas de aluminio El grupo de tercero A recolectó 113 latas Y el B reunió 36 más que el A ¿Cuántas latas recolectaron entre los dos grupos? Ellos recolectaron 262 latas Aquí en este caso te están diciendo solamente que encierres ¿Verdad? Las operaciones que tú necesitas Entonces tú necesitas hacer esta operación y esta otra Para saber cuánto es el total de latas que recolectaron El número 2 Juan y Cecilia reunieron 280 pesos Compraron una licuadora que costó 135 Y un fuego de sartenes de 85 pesos Ahora quieren adquirir una plancha con valor de 149 pesos ¿Cuánto dinero les falta? Les falta 89 pesos Para eso tuvieron que hacer esta operación Esta otra Y al final Esta Número 3 En un estacionamiento Hay lugar para 336 autos Distribuidos en dos secciones En este momento en la sección A Hay 84 autos estacionados Y quedan 89 lugares desocupados La sección B Está totalmente ocupada ¿Cuántos autos hay en esta sesión? En esta sesión Hay 163 autos Para hacer esta operación Requieres De esta Y esta otra ¿Por qué de esta? Porque aquí te dicen Mira En la sección A En la sección A Hay 84 automóviles Y quedan 89 lugares desocupados Quiere decir que la sección A Le caben 173 autos Pero solamente ahorita Hay 84 Si en total Son 336 autos Aquí ya están Aquí están los 336 De los que te están hablando Y aquí está el total Que le caben a la sección A Entonces En la sección B Hay 163 automóviles Número 4 En la escuela De Georgina Se realizó un concurso Para ver que grupo Llevaban la mayor cantidad De periódico para reciclar Los alumnos de primero y segundo Se juntaron Y llevaron 243 kilos Los de tercero y cuarto Reunieron 234 kilos Entre quinto y sexto Juntaron 282 kilogramos ¿Cuántos kilogramos Habrían Igualado los grupos Que llevaron menos A los que juntaron más periódico? Son 48 Aquí lo que vas a hacer Es sacar la diferencia Los 282 kilos Menos los 234 Y el total Son 48 Se suman Se toman en cuenta El mayor y el menor Para hacer esta operación Bueno amiguitos Hasta que ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!